Ladies and gentle people, here it is, Tokyo Sky Paradise Very good, today I'm going to present a anime called Yunketsu no Maria, which in the translation would be the Virgin Maria What time did this anime? In the War of the 100 Years If you don't know what that is, you can search in Wikipedia or in the Encyclopedia what is the War of the 100 Years La heroine es una bruja, tal como lo escuchan, una bruja, y que se llama Maria Que odia lo que es la guerra y la violencia, y trata de intervenir entre las batallas todo lo que ella puede Usa sus familiares, que son una Sucubus llamada Artemis, y un Incubus llamado Priapos Y también usa sus propios poderes de bruja para mantener en paz el norte de Francia Es por este uso de sus poderes mágicos que llama la atención del Arcángel Miguel Sí, así como lo escuchan, el mismo Arcángel Miguel, que viene y le indica que no debe intervenir en estas guerras entre los humanos Porque es algo que ya está escrito en el destino y no debe usar sus poderes para eso Y entonces le da una advertencia, que cuando Maria pierda su virginidad también va a perder sus poderes Algo que la bruja obviamente nunca va a querer y ella va a querer permanecer por siempre con sus poderes El Arcángel Miguel le deja al Ángel Ezequiel para que la vigile y no use sus poderes Entonces un anime que obviamente no te va a enseñar la historia literalmente como es, pero que está usándolo como buen concepto para la trama Algo que se ha visto como en Mahoma o Yusha Es un anime que ha llamado bastante la atención principalmente en el lado occidental Porque ya se tiene un concepto más adecuado de lo que es la Guerra de los Cien Años Y en Japón también tiene sus votos a favor, ¿no? Como les dije, no es algo que te va a enriquecer en cuanto a historia, pero es algo que se puede explotar bastante Y que puedes aprovecharlo y verlo Así que ya saben, el anime que les recomiendo para esta semana, Yunketsu no Maria Y amigos, ese fue el anime de la semana, Yunketsu no Maria La Virgen Maria, ¿no? Algo espectacular y que te va a enseñar un poquito más de historia Bueno, y continuando con este bloque variado Les voy a presentar un corto traído gracias a los amigos de Robot Underdog Que se ha estado circulando bastante y ha llamado mucho la atención Que es pues un corto de Dragon Ball Z titulado Light of Hope Así que vamos a checar una parte del cortometraje H hell ARE ROLcampando El proyecto empieza a comenzar junto a Goku Su muerte muestra de todo Seguen seis meses después Atversedy mu Wijchen Los monstruos no deseando en la vida Los andros amenazos los millones Me中eron del pueblo Mais около 10,000 personas persistissent Mi madre formó una resistencia de underground para luchar de vuelta. Aún con mi mentor Gohan y yo. Together, siempre encontramos un camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! We spent all that time rounding them up. If I kill them all at once, where's the fun in that? Let's make them run away. That would be more interesting. I like that. Good idea, 18. All right, you vermin. Go on. Run along. That's far enough. Get out of here. Now! Is that supposed to hurt? We need to buy more time. You attack 18. Come, come. Bien, amigos. ¿Han visto ese cortometraje? Pues Dragon Ball Z Rise of Hope. Espectacular. Que se ha mencionado, comentado. Han dicho que ha sido mucho mejor. Que ha quedado otra película de hace años atrás, ¿no? Bueno, no se olviden que pueden participar en las grabaciones del programa. Participen en el Facebook. Pueden inscribirse y venir para jugar las consolas antiguas, ¿no? Las consolas vintage de algunos años atrás. Y ahora vamos con Rodo y la despedida. Bueno, primero que nada tenemos saludos justamente de Álvaro Maldonado para Brian León y su familia. Y para Jamie y Giovanna. De Elvis Gutiérrez para el clan New Generation Star. De Jesús CDK para todos los que siguen sus sueños como pro gamers. Y para su mamá. Y también de Worgen Alejandro Apaza para su enamorada Jessica Fernández que juega a Diablo 3. Y también para Jefferson Linares y Edwin, Miguel Edwin Ochochoque Calle. Ya saben, entren a nuestra página de Facebook para ver justamente las últimas noticias, comunicarse con nosotros y también poder participar en las grabaciones del programa. Esta semana vamos a salir justamente con un muy interesante video de cosplay, de musical. Tomado en el London Super Comic Con 2015 que ha sido justamente ahora en Londres que ha estado muy muy bueno el evento. Este es un video que viene gracias a el canal de Emeting is Awesome. Y la canción es una que han escuchado muchas veces es Smash Mouth. De la banda Smash Mouth. La canción es All Star. Entonces, bueno, ya saben, eso es todo lo que tenemos por esta semana. Y la próxima semana estamos teniéndoles muchas cosas más para ustedes. Entonces, por esta semana, yo soy Rod Lake. Yo soy Shubin. Y les decimos... ¡No seas Keater! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!